Mi madre sin duda fue una mujer fuerte, trabajando en casa de familia y tal, entonces no podía suplir lo que necesitábamos. Es muy fuerte para una niña como que no tiene como posibilidades de nada y de repente que le empiecen a pasar cosas que 10 años atrás se las había pedido a Dios. Fue una buena decisión haber dejado todo y empezar de nuevo aquí. Me enorgullece ver que la música que está saliendo de nuestro país está compitiendo con el resto de lo que está pasando en el mundo. El accidente cambia todo. ¿Quién soy yo después que ya dejo de caminar y cuál es mi identidad?